¡Suscríbete al canal! 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 Pero sí, tratamos de reaccionar las patas y comemos un día por 2. Hoy es nuestro turno. Y esto es algo fresco, sin salto, y yo tuve que lo trabajaste muy bien. Lo tengo que trabajar en faculdade. No, una vez que te va bien, un poco de trabajo, lo que te va, ¿qué? 300 euros, Oma, azaí, si me veo realmente mal, a 500 euros. Veramente, perfaite piacera a los romanos, d'accordo. Te ringrazio, baje a babo, y es, te las, baje, baje. Vente privé, panier validé, e usaco di chiara ferrani, acheté. Vente privé.